La continuación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS o modalidad 40 es aquella en la que los trabajadores pueden seguir aportando cuotas voluntarias después de que fueron dados de baja del IMSS por el patrón. Esta modalidad les ayuda a aumentar su cotización para la pensión en el retiro y seguir conservando sus derechos ante el IMSS. Sin embargo, cada año se paga una aportación que depende de la situación personal del trabajador y de las regulaciones del mismo IMSS, ya que la cuota aumenta desde el 2022 hasta el 2030. Desde el 2023 y hasta el 2030, las cuotas de la modalidad 40 subirán gradualmente hasta un máximo de 18.80%. En 2023 nos encontramos en el 11.16%, pero ¿cuánto pagarás de la modalidad 40 el próximo año? El año pasado se aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social en la que se estableció un incremento gradual al costo de la cuota para la modalidad 40, el cual aumentaría 1.91% cada año, por lo que en 2024 ésta aumentó a 12.25%. Además del porcentaje de la cuota del costo de la movilidad 40, también se toma a consideración otros factores como el salario con el que te das de alta ante la modalidad 40 del IMSS y el número de aportaciones. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.